Tiene la mano, me parece que va una mano ahí suelta, ¿eh? Espera Espera, espera ¿Qué quieres, arrancar? Quinta Quinta, ya te lo arranca bien Espera, pero no metas marcha, ¿eh? Ya estoy en la primera, sin soltar el embrague Espera, espera Espera, espera Quinta, quinta Quinta, quinta Quinta, quinta Espera, espera Acerrar un poquito, pero no sueltas el embrague para que ya te diga, ¿eh? Porque es que estaba con la seguridad cerrada y se cala un poco, ¿vale? Ya Vamos, el primero ¿Qué quieres, arrancar? ¿Qué quieres, arrancar? ¿Qué quieres, arrancar? Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!